Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver hoy equilibrio de un punto Imaginate que de una cuerda cuelga un peso Vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle su ponte al peso 10 newton Chiquitito el valor, 10 newton, bueno, un kilogramo de fuerza Bueno, resulta que, bueno, tiramos de la cuerda con una fuerza F Y queremos ver qué valor de fuerza debemos aplicar para que la cuerda forme un ángulo de 20 grados con la horizontal Antes de empezar, se entiende la idea, ¿no? O sea, yo agarro, tengo la cuerda cuelga el peso Yo estiro de aquí con una fuerza, pero quiero que la cuerda llegue a una inclinación de 20 grados Antes de empezar, tenés que tener bien en claro cómo descomponer una fuerza en los ejes X, Y Te lo voy a mostrar primero, antes que hagamos más canas Fíjate Si este es el eje de las X Y este es el eje de las Y Y acá tenemos una fuerza Inclinada a un ángulo alfa Suponte, ¿no? Esta es su descomposición en el eje de las X FX Y esta es su descomposición en el eje de las Y Que llamamos FI Bueno, fíjate una cosa El coseno del ángulo El coseno del ángulo Es siempre el cateto adyacente que sería FX O sea, la fuerza descompuesta en X Dividido la hipotenusa que es el módulo de la fuerza El módulo, el valor de la intensidad de la fuerza Quiere decir que FX Es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo de la inclinación Y siempre va a ser igual Siempre que el ángulo lo tomes con respecto al horizontal Es decir, vos tomás con respecto al eje horizontal FX siempre va a ser con el coseno del ángulo Fíjate FI El seno del ángulo Vamos a ponerlo para acá Seno del ángulo Es cateto opuesto Que sería el valor del módulo de FI Dividido por tenusa que es el módulo de F Con lo cual, si vos pasás multiplicando F por seno del ángulo Me va a dar FI Y esto siempre va a ser así En tanto y en cuanto Vos tomes el ángulo con respecto al eje horizontal Si tomás con respecto al eje horizontal FX la vas a calcular como el módulo de la fuerza Por el coseno del ángulo de la inclinación Y FI como el módulo de la fuerza Por el seno del ángulo Bueno, que nos quede claro eso FX, módulo de la fuerza por el coseno del ángulo FI, módulo de la fuerza por el seno del ángulo Bueno, dicho esto Vamos a empezar a resolver el problema Muy bien Si tenemos en claro Cómo descomponer una fuerza en los ejes XY Lo que te voy a pedir es que te concentres en el punto O Que es el punto donde vamos a plantear el equilibrio Te marcas un sistema de referencia Con un eje X horizontal Este es el eje de las X Un eje Y vertical Este es el eje de las Y Y ahora vas a mirar Todas las fuerzas que actúan en el punto Donde yo estoy analizando el equilibrio Que es el punto O Bueno En primer lugar actúa F Que es mi incógnita F Que es mi incógnita La anoto acá F Está directamente en el eje de las X Fíjate el peso El peso está directamente en el eje de las Y Bien Ahora La cuerda La cuerda Está ejerciendo una fuerza Que habitualmente llamamos tensión Y que es Tiene esta dirección Y sentido por supuesto hacia arriba ¿No? O sea aquí te voy a marcar Esa fuerza que es la tensión que hace la cuerda ¿No? Vamos a marcar ahí la tensión Bueno Vamos a ubicar los ángulos A ver Fíjate Si aquí tengo 20 grados Si aquí tengo 20 grados Pues aquí también tengo 20 grados ¿No? Fíjate bien la relación Si tenés por Los ángulos que se forman Entre dos paralelas Cortadas por una traversal Este ángulo Y este ángulo es el mismo Quiere decir que aquí hay 20 grados Ahí tenemos 20 grados Bueno Muy bien Ahora Analicemos el equilibrio Para que esto tenga equilibrio La suma de fuerzas tiene que dar cero Y para que la suma de fuerzas dé cero Yo me tengo que plantear Que la suma de fuerzas En el eje de las X Me dé cero Y que la suma de fuerzas En el eje de las Y Me dé cero De este modo La resultante de todo el sistema Va a dar cero Bueno A ver ¿Qué tenemos en el eje de las X? Fíjate Tenemos El módulo de F positivo Vamos a hacer primero La sumatoria de fuerzas en X Vamos a hacer una suma de fuerzas en X Que sería El módulo de F positivo ¿No? Y después Fíjate que el módulo de la tensión Cuando lo descompones en el eje de las X Te cae del lado negativo ¿Ve? Acá está TX ¿No? Bueno Menos TX Y esto tiene que darnos cero ¿Está bien? Ahora Fíjate quién es TX Vamos a escribir F Menos TX ¿Quién es TX? El módulo de T Por el coseno De 20 grados Dijimos que En el eje de las X Nos manejábamos con el coseno Fíjate el signo menos ¿Por qué? Porque TX apunta Para el lado negativo Bueno Acá tenemos dos incógnitas No podemos avanzar Aquí Hay una sola ecuación Con dos incógnitas Bueno Pasemos ahora al eje de las Y A ver si se despeja el problema La suma De fuerzas en el eje de las Y También tiene que dar cero Ahora ¿Qué tenemos en el eje de las Y? Tenemos a la tensión Descompuesta en el eje de las Y TI Esa es positiva ¿Verdad? TI positiva Porque apunta Hacia el lado positivo de las Y Menos El peso Igual a cero No hay Fíjate que no hay otra fuerza En el eje de las Y Bueno De acá que estamos viendo Lo que es TI No es ni más ni menos Que T por el seno De 20 grados ¿Verdad? ¿Te acordás que dijimos Que si descomponemos En el eje vertical Lo hacemos con el seno Del ángulo Siempre tomando El ángulo Con respecto al horizontal Menos El peso Que vale 10 newton Y esto tiene que dar cero Bueno Entonces De aquí Fíjate que Hay una sola incógnita T por seno De 20 grados Es igual a 10 newton Que pasa sumando Y ahora T será 10 newton Dividido El seno De 20 grados ¿Eh? Porque nos va a pasar Dividiendo Bueno Vamos a ver Cuánto nos da Vamos a calcularlo A ver Sería Hagamos cuentas Ah Muy bien 10 Dividido El seno De 20 Bueno Eso nos da 29,24 newton Te da 29,24 newton Bueno Ahí acabo de averiguar El valor de la tensión En la cuerda Como ya tengo El valor de la tensión En la cuerda Aquí Me quedaría Una sola incógnita F F Sería Igual Pasemos T por coseno De 20 Sumando El otro miembro T por coseno De 20 grados Y F Y F A que me queda igual A T Que ya lo conozco 29,24 newton Por el coseno De 20 grados Bueno Hagamos la cuenta Es 29,24 Y eso va por el coseno De 20 grados Y esto me da Y esto me da tanto Como 27,48 F Da 27,48 newton Y ahí tenemos El problema Resuelto Y terminado Quiere decir que Para que Este punto Quede en equilibrio Yo tengo que aplicar Una fuerza De 27,48 newton Y de esa manera La cuerda Va a estar inclinada 20 grados Aquí con respecto A la horizontal Y la tensión Que va a sufrir La cuerda Es de 29,24 newton Si yo Sumara T Más F Más P Todo 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 Va a dar 0 Porque partir de eso Precisamente Partir de que La suma De todas las fuerzas Que hay Es igual a 0 Por eso Tiene que tener bien En claro Que fuerzas actúan Con que dirección Y sentido Por eso Lo importante Saber que Si acá había 20 grados Acá había 20 grados Y como descomponerlas En el eje de las X Y en el eje de las Y Bueno Espero que haya quedado claro Dudas Preguntas Consultas Me las sé llegar al Facebook O al Instagram O me las sé llegar Por Whatsapp El medio que vos elijas Espero Que haya quedado claro Nos vemos en la próxima Chau chau